Vamos a empezar entonces con la sesión, el día de hoy. Bueno, hoy día vamos a desarrollar un pequeño repasito, que creo que ya ustedes están informados, ¿no? Por eso que lo que ustedes ven aquí son, bueno, básicamente todo el curso, ¿no? Están todos los, los, todo el curso, todos los capítulos, los dieciséis temas se sacan acá. Así que yo, bueno, obviamente con la finalidad, hay tres preguntas por cada tema, me parece, ¿no? Recuerden que es un repaso de, que tenemos hasta las, ¿no? Este, cinco y cuarenta, así que hay que tratar un poco de, de aprovechar las, perdón, seis y cuarenta para tratar de aprovechar los contenidos. Entonces, para poder abordar todo, porque por el tiempo a veces no se sabe cómo vamos a avanzar y de repente qué partes puedan quedar ahí pendientes, entonces vamos a coger una pregunta de primero, ¿ya? Una, ¿no? De los, de los tres temas, una y ojo de juego. Y luego, en función de cómo avancemos, otra más, ¿no? Y así, hasta donde lleguemos de esa forma, pues, habremos tocado casi todos los temas, ¿ya? La práctica, sí, creo que la acaban de enviar, la voy a ver de nuevo para que lo envíen, a ver, por si acaso, porque también la tengo por acá. Pero me parece que también ya ahí lo deben tener, pero igual yo también lo envío de nuevo, ¿no? Este es, ahí está, ahí lo acabo de enviar yo también, lo acaban de enviar nuevamente también. Ahí está, esa es la práctica del día, ¿ya? Bueno, entonces, empezamos, empezamos, ya empezamos. Vamos a trabajar la primera pregunta de cada tema, ¿ya? La primera de cada tema. Esa va a ser la dinámica para... Vamos a ver... Muy bien, chicos, ya están conectados casi todos, ¿no? Bien. Entonces, como dije, vamos empezando haciendo las preguntas, la primera pregunta de cada tema, ¿ya? Y luego, ¿no? Vamos con la segunda de cada tema, así, en esa secuencia vamos a seguir, ¿ya? Entonces, empezamos con la pregunta número uno, y esta es una pregunta del primer tema del curso, lógico, que es tuyo, ¿ya? Vamos a ver qué nos piden. Bueno, me dicen, ¿de Aristóteles podemos afirmar? Entonces, una pregunta de la parte sobre la historia y la lógica, ¿no? Bueno, todos sabemos que Aristóteles fue, tiene algunas, pues, aportes, por supuesto, a punto, ¿no? Y una de sus principales aportes más significativos, tal vez, es el, la, bueno, el planteamiento del tercero excluido, ¿no? Esos son los principios que él desarrolla, así que las cinco, creo que no hay nada que discutir. Es una respuesta totalmente clara, alternativa a cinco, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Eh, desarrolla el silogismo. Aristóteles fue el desarrollador del silogismo, ¿no? Eso creo que lo saben todos, inclusive, deben saber los tres métodos que existen para desarrollar un silogismo. Está el método de modos de figuras, el método de diagramas de Ben, y el método de real diferencia. Aristóteles desarrolla el primer método, ¿no? Entonces, tendríamos ahí tres y cinco que deben ser absolutamente infalibles, ¿ya? Si nosotros sabemos que el principio de identidad, ¿no? No fue desarrollado por él, porque obviamente el principio de, de que Aristóteles desarrolla es el tercero excluido, entonces, obviamente, ya no podrá ser todas. Y si la tres y la cinco son fijas, entonces nos queda solamente la clave dado como respuesta en donde, sí, pues, Aristóteles fue también el que hizo o introdujo el uso de variables. Y además, Aristóteles fue el que estandarizó las cuatro formas típicas que tú conoces como SAP, CEP, SIP, SOP. Esto también lo hizo él. Bueno, pero eso ya no está como opción, así que la respuesta debe ser la clave dado. Muy bien, clave dado. Vamos a la pregunta número cuatro. Pregunta número cuatro. A ver, forma de pensamiento cuya propiedad más importante en la lógica formal es la validez o corrección. ¿Cuántas formas de pensamiento son? Tres, profesor. Está el concepto, el juicio y el razonamiento. De las tres formas de pensamiento, ustedes deben recordar, cada una de ellas tiene su propia propiedad. Bueno, está un poco mal decirlo así, porque supone que si es propiedad es propia de él, pero bueno, de repente no está de más, ¿no? Entonces, es el razonamiento, ¿cierto? El razonamiento tiene como propiedad indispensable lo que es la validez, ¿ya? Ahora, recuerden, por favor, estamos haciendo las primeras preguntas de cada uno de los temas. ¿Es así? Entonces, en este caso, repito, vamos a proyectar algo también para que usted pueda verlo. La ventaja es que es como si tuviéramos todas las pizarras listas acá. Y vamos a que recordemos algo que seguramente algunos sí se pueden, ¿no? Este, pueden asociar esta parte. Vamos a ver. Miren, muchachos. Las formas de pensamiento eran tres, como tú recuerdas, y cada una de ellas tiene su propia propiedad, por llamarlo así. El concepto, su propiedad fundamental es el referente. El juicio, su propiedad fundamental es la verdad. Y el razonamiento, su propiedad fundamental es la validez. Por eso que el razonamiento, nosotros podemos decir que es válido o inválido. Correcto o incorrecto. Que está bien o no está bien, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta era el razonamiento. Sí, después voy a ver, la mayoría de claves las tengo. Así que esas se las voy a enviar sin ningún problema, ¿no? Bien. Entonces, vamos con la pregunta. Bueno, en este caso, la clave debería ser, vamos a ver. La clave en este punto debería ser la clave en alto. Razonamiento. O sea, forma de pensamiento que tiene su propiedad fundamental, la validez, es el razonamiento. Muy bien. Vamos ahora con la número siete. Pregunta siete. Veamos qué dice la siete. Y bueno, aquí me dan un par de conceptos que obviamente están, de alguna forma, subordinados. Y al subordinarse, yo puedo decir que todo A esté. Siguiendo la lógica del diagrama, debe ser todo aricoma es un tubérculo. Todo aricoma es un tubérculo. No dice todo tubérculo es aricoma, no es lo mismo. Entonces, la alternativa uno no puede ser, ¿no? Pero sí podría ser esta alternativa tres, porque la palabra no deja. Recuerden, por favor, observen acá. La palabra no deja tiene dos negaciones. Que si tú las eliminas, es como si dijera toda aricoma es un tubérculo. Entonces, la número tres es fija, ¿no? Ya si la alternativa uno no ha sido, entonces tú podrías eliminar estas dos. Y obviamente él está aquí porque la tres es fija, entonces te quedan esas dos, ¿no? Bueno, a ver, la alternativa cuatro prácticamente es la misma alternativa tres. Habiendo que empezar dos, entonces tendríamos aquí la alternativa cuatro también como opción, ¿no? Lógico, todo aricoma es un tubérculo. Y aquí dice todo aricoma es un tubérculo, muy bien. Entonces, sí es cierta la alternativa número cuatro también, ¿no? Bueno, las dos claves que me quedan tienen la tres y la cuatro como fijas, ¿no? Pero una propone la dos y otra la cinco. La cinco dice, hay aricomas que no son tubérculos, absolutamente falso. Porque si todos los aricomas son tubérculos, entonces no puede encontrar o no puede haber ningún solo aricoma que no sea tubérculo, ¿no? Entonces, la alternativa número cinco estaría absolutamente mal. Y la alternativa que queda es la dos. Y dice que hay tubérculos que son aricomas. Claro, porque si todo aricoma es un tubérculo, entonces algunos aricomas, ¿no? Van a ser tubérculos, entonces es cierto, ¿no? Sí, hay tubérculos que van a ser también aricomas. Entonces, la alternativa dos era la cierta, por supuesto, y la clave es beso en la pregunta número siete. ¿Está bien? Perfecto. Seguimos. Ahora vamos con la pregunta número diez. A ver. Me piden cuáles son proposiciones en la diez. A ver, lancen la clave, por favor. Bueno, eso no sé. Supongo que sí, ¿no? Diez besos, dice. Diez besos. Diez besos. Vamos a ver. Diez besos, dice. Vamos a ver quién más lanza una clave. Enano. Bueno, ahí están lanzando varias claves. Beso y enano. Ya creo que hay una contraposición fuerte ahí en este caso. Casa. ¿Qué ha pasado? Casa. Bueno, no están tan lejos de la... Ya. A ver. Bueno. Puede ser. A ver, vamos marcando las que más o menos por ahí apuntamos. A ver. Todo libro tiene páginas bellas. Esto es un juicio de valor. Es una opinión. Las opiniones no pueden ser proposiciones por el hecho de que una expresión o una proposición debe tener un valor de verdad definido. ¿No? O sea, debe ser verdadero o falso. Debe tener un resultado, mejor dicho, de valoración. Pero en una opinión no podemos decirlo, decir eso. Porque una opinión, obviamente, es una opinión que es subjetiva. Es decir, el valor de verdad está sujeto a quien hizo una afirmación. Si yo, por ejemplo, digo mi mamá es la más buena del mundo. Claro, para mí. ¿No? Pero dependiendo de otra persona. No, no. Entonces, es subjetivo. Esa especie de problema de las opiniones. Por eso que la número uno no es. Si la uno número uno no es, perdón, no puede ser la clave dado, pero elimina. ¿Ya? Un jardín sin flores es como una familia sin hijos. Las metáforas no pueden ser proposiciones porque tú necesitas decir que es verdadero o falso un resultado. Y eso solamente se puede lograr si el enunciado tiene sentido completo y es coherente. Una metáfora tiene infinitas interpretaciones. Por eso es una metáfora. Así que la dos no puede ser. Así que la alternativa avión también se va a sujar. Me están quedando entonces la alternativa que tú ves aquí. Que son las tres que escuchamos. Menos mal que nadie se lanzó diciendo avión o dado. Menos mal. Pero siguen con casa, beso y demás. Vamos a ver. Ya. Entonces, veamos. Bien. Entonces, la alternativa número. A ver, a ver, a ver. Otra clave lanza ya. Entonces, casita, vamos a decir, es la clave casa. Ya. A ver, Miguel Grau fue llamado el cabello de los males. Eso es indiscutible. O sea, que la cuatro es infalible. Eso no tiene ninguna excusión. Ya solamente con eso la clave na no muere porque obviamente, pues, te presta. Aquí te dice que ninguna, ¿no? Por favor, no es igual decir ninguna que decir N-A. En una clave que tú veas que diga N-A, esto significa que no hay combinación. A ver, te lo digo más claro. En esta pregunta, si es que la clave fuera ninguna, es porque tú has encontrado esto. Esa es ninguna, en A no. Por ejemplo, es un ejemplo. En cambio, si en esta pregunta a ti te hubiera salido, por ejemplo, la número cuatro sí, pero la tres no y la cinco no, entonces para partirla debe ser N-A. Si hubiera un N-A. Porque N-A significa ninguna anterior combinación. ¿Por qué? No puedes marcar la clave ninguna porque ninguna significa que ninguna alternativa es la cinco. Y tú estás diciéndome que la cuatro sí es. Miren la diferencia. Es diferente, por supuesto. Bueno, entonces volvemos a lo que ya estábamos haciendo. Y al salirme la número cuatro como alternativa segura, ¿ya? Entendemos entonces que ya no puede ser la clave en Ano. Descartamos. Me quedan estas dos. La cinco es fija, así que sin leerla creo que está. Pero por si acaso que dice, gato es el nombre de Baclaro. Entrecomillar una palabra o una frase dentro de un enunciado es para que tú puedas leer esto. Acá dice la palabra gato es el nombre de Baclaro. Entonces, eso hace que tenga un sentido normal. Cuatro y cinco infalibles. Pero todavía tengo las dos que tienen cuatro y cinco. ¿Cuál es el problema de la tres? En que para que tú puedas decir, por ejemplo, Trujillo es la capital de la cultura. Esta expresión dicha de esa forma tiene un sentido valorativo. Porque de repente alguien dirá, no, la capital de la cultura está en lugar, ¿no? Pero Trujillo también puede ser la capital de la cultura. Entonces, para que esto sea propusión, debería decir, Trujillo es considerada la capital de la cultura. Porque cuando dices es considerada, estamos hablando de que es un consenso. Ya tú no puedes decir que si tú crees o no crees. Si tú dices, por ejemplo, Trujillo es una capital muy culta, entonces, claro, uno dirá, sí. ¿Para que yo soy Trujillo? No creo que sí. Y alguien te puede decir que no. Entonces, ¿no colocar aquí la palabra es considerada tal cosa? Oye, aquí podría haber dicho Trujillo es considerada la capital de la cultura y también sería propusión. Porque sería falsa, por supuesto, ¿no? Porque Trujillo no es considerada eso, es considerada la capital de la primera manera, ¿no? Pero le faltaba esa parte para que no haya el problema de que yo creo que sí, Trujillo no, Trujillo no, Trujillo no, ¿no? Ese es el problema en estas tres. Por eso que la clave, muy bien, lo que dijeron esto es la clave casa. Le faltaba, no, bueno, lo que pasa es que siempre en este tipo de expresiones tienen que tener la palabra es considerada, ¿no? Para poder, por ejemplo, es como si yo, por ejemplo, digo, ¿no? La U es el mejor equipo del Perú. Ese es absolutamente valorativo, ¿cierto? Porque yo puedo imaginar que sí, tú no, pero si yo, universitario, es considerado uno, no hay nada que discutir, compadre, tú eres de la alianza, pero igual, ¿no? Claro, y hay un tema que hay que entender, ¿no? Entonces, la palabra considerada, o en todo caso como acá, fue llamado, ¿no? Entonces, esto hace que se hable de un consenso. En un consenso, en un acuerdo, no hay valoración de sí o no, es solamente, pues, un valor verdadero a partir de ese proceso. Y eso es lo que pasa en la antigua presión, ¿ya? Entonces, debe tener necesariamente la palabra es considerado, ¿no? Para, como acabe, Miguel Grau fue llamado. Si dijera, Miguel Grau es el caballero de los mares, sí, pues, para los peruanos, pregúntale a un chileno a ver si es cierto. De repente, ellos tienen otra, otra consideración del caballero de los mares, ¿no? Entonces, ahí está el problema. La verdad es universal. No se circunscribe a Perú, Trujillo, Lima, Pacasmayo. Entonces, es considerado, ya, bueno, hay un tema un poco más de fondo. Otra y cinco. Bien, pasamos a la pregunta ahora, número trece. Bueno, esta no está complicada, así que creo que podemos leerla bien, pero igual lo vemos, ¿no? A ver, la negación de la disyunción de dos variables. Ah, ojo, ojo, ojo. Aquí dice la negación de la disyunción de dos variables, que en este caso podría ser a B. Entonces, la primera parte tiene que ser necesariamente así, ¿ya? La negación de la disyunción de dos variables, ¿no? Ahí está, ahí lanzan la clave, beso, me parece que dice, beso, 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 ya. Es equivalente a la... Bueno, lo voy a hacer acá, lo voy a borrar, ¿ya? Ya. Es equivalente, equivalente, equivalorador, ¿ya? Puedes colocarle este si tú deseas, ¿ya? Listo, ¿qué más? A la conjunción. Oye, ¿sabes qué es una conjunción o no sabes qué es una conjunción? Esa es una conjunción, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen la B? Ya. Es que han dicho la B, y varios, ¿no? Lo bueno es que en esta vaina tú no puedes borrar. Así que yo sé que ya se han dicho esa clave. Ahí está, B. Ahí hay varios que han dicho eso. No los voy a adelantar porque muchos han dicho, pero iba o no. Quieren pasar peor a adelantar. Pero por ahí dijeron, avión, 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 avión. Claro, no se puede, no se puede borrar tan frito. Ya, entonces, ¿qué dice? A la conjunción de las negaciones de cada variable. O sea, negación, negación de B. Perfecto. Esto debería ser lo correcto. Lo oficialmente. Vamos a analizar esto entonces bien. La clave avión no puede ser porque obviamente acá hay un condicional. Y acá dice equivale. Y eso invalida la clave A. Ya, vamos a descartarlo. Lo ideal sería que esté igual. Si esté igual es clave, pero a veces en un examen es mucho pedir. O sea, todo depende de quién haga el examen. A veces uno tiene que adaptar algunas cosas. Bueno, la clave de eso no puede ser porque te partes. Oye, este sí, ahí dice a conjunción. Entonces, no es la clave de eso. Ya, la clave de casa no puede ser porque esta es una conjunción y este es un biplicador. ¿Por qué? Porque aquí dice equivale. Entonces, no puede ser una conjunción. O sea, aún la sé. Lo mismo la pasé. Ya, me queda solamente la clave enano. Que yo asumo que esa es la respuesta. Pero si te das cuenta está exactamente al revés. Esto aparece como primero y esto aparece como después. Pues, ¿correcto? Claro, aquí es la clave. Es la clave enano. Pero la pregunta no está tan técnicamente bien hecha. Porque si aquí me está diciendo se formaliza. Se supone de que debería estar el orden exacto de cómo lo tradujeron. Pero estas cosas suelen pasar en un examen. Y tú tienes que saber cómo marcar. ¿Ya? Entonces, la clave debe ser enano ahí. ¿Ya? Ya, enano ahí. Bien, recuerden, por favor, que al decir formaliza, ¿no? Los criterios de sobreequivalencias están ya, obviamente, pues, descartados completamente, ¿no? Bueno, entonces, esto debería dar pie a esa respuesta, entonces. ¿Ya? Vamos a ver. Listo. Bueno, esta no hay mucho que copiar. No solamente es cuestión de indicar la forma, que estaban, pues, invertidos. Y, bueno, ya, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Ahora vamos con la pregunta número 16. A ver, lancen la clave, por favor, de la 16. Lancen la clave. Lancen la clave. Si la producción A, entonces, B es falsa, dice. ¿Cuáles son verdaderas de esto? Está hueva, creo, pero, bueno, igual. Hay que estar seguro cómo puede ser esta nota. A ver, ¿qué opinan ustedes, muchachos? Ahí están lanzando la clave, ya creo que algunos. A ver, ¿qué opinan ustedes, muchachos? Muy bien. Veamos qué clave han puesto ustedes. Casa, casa. Uy, pero aquí hay un dado, ¿ah? ¿Lo han visto, no? Bueno, casi todo dicen casa, 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 casa. En esa nos ha ido dado, dicen por ahí. Casa, casa, dado. Casa, 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 casa. Casa, casa, bueno. Y, uy, dado. Casa y dado. ¿Qué diferencia hay entre casa y dado? A ver. Pucha, pero son tremendamente diferentes. O sea, no, no, ni siquiera una alternativa igual, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué habrá pasado? Dado, casa, bueno. Mejor la voy yo. Vamos a ver. Ya, atención. Te dan una operación. Atención acá, chicos, por favor. ¿Ya? Te dan una operación. La operación que te dan es A, entonces, menos B. Y te están diciendo, lee bien, por favor, que el resultado de esa operación es falsa. Eso significa que cuando tú resuelves esta operación, obviamente te tiene que haber dado como valor falso. Resultado de la operación. Ese valor siempre lo asume el conector principal. Por lo tanto, con esto aquí, tú debes poder calcular tranquilamente cuánto es que vale A y cuánto es que vale B. Vamos a calcular cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Cierto? Tranquilo. Tú sabes que el condicional para que dé 0 tiene que proponer 10. Eso significa que este loco tiene que haber sido 1. Y este loco tiene que haber sido 0 para que se forme el famoso 10 que tú necesitas para que te dé 0 el resultado. Perfecto. Entonces, si la negación de B vale 0, es porque B vale 1. Ya tengo que A y B vale 1. ¿Listo? Esa pregunta típica y verdad es mala. Algunas preguntas terminan en que A y B. Pero la pregunta va un poco más allá. ¿No? Te dicen. ¿Cómo? ¿Cuál de las siguientes fórmulas que te pongo a continuación sale verdadera? O sea, que tú reemplaces estos valores en las alternativas que te están dando y veas cuál es verdadera. ¿Ya? Dado. Siguen con dado y casa. Bueno, mejor lo hago yo. Ya vamos. Chavo, no sé qué habrá pasado. Ojo, te están diciendo cuál sale verdadera. Ya vamos. Entonces, a ver. Ojo, A y B valen 1. Acuérdate. A y B verdaderos. ¿Ya? A y B verdaderos. Vamos. A y B verdaderos. Ya, vamos. A vale verdadero. El conjunto multiplica. B vale verdadero. Al negarse falso. ¿Cuánto es 1 por 0? 0. Esta no es clave. Sigo reemplazando. A vale 1. Bueno, ahí B vale 1. Al negarse 0. El conjunto multiplica. B vale 1. 1 por 1, 0. Esta no es clave tampoco. Tengo que marcar las que salen verdaderas. Ya con eso no puede ser dado. ¿Quién dijo dado? Acá está. Ya. Bueno. Me voy a apuntar que es casa. Sí. Es que es casa. No hay otra. Porque si 1 y 2 no son. Ya, pero 1 y 2 no han sido. No, perdón. ¿Dónde está? Claro, claro. 1 y 2 no son. Ya. Listo. Esta es la clave. Muy bien. Pero vamos a terminarla porque yo no sé qué ha pasado. A ver. Ahí B vale 1. Ya. Se supone que el condicional para que dé 0 tiene que formar un 10. Ahí no se está formando un 10. Entonces esto sale verdadero. 3. Ahí B vale 1. Al negarse que tiene que 0. Y aquí 0. 0 más 0 es recontra 0. No es clave. Tú solamente quieres las verdaderas. Esta es la única verdadera. ¿Correcto? Ya está. Entonces, por favor. Por favor. Por favor. Los que han marcado. Los que marcaron la clave. Este. Dado. Verifiquen qué pasó. No tiene a mis lentes. Dice. Bueno, ojalá que hacía eso. Por favor. Lleven sus lentes al examen. Porque esta pregunta es muy hueva. O sea, ni siquiera es brava. Como para ti. O sea, que me sorprendió. No sabía ese tipo. O sea, mal. Ya. Cuidado. Verifiquen en qué se han confundido. ¿No? Ya muy al margen del vacilón. Y acá. Vean en qué se han equivocado. Bien. Ya está. Entonces. Va. Seguimos. Seguimos. Atura de pantalla, por favor. Como siempre. Después de cada preguntita. Siguiente pregunta. Vamos a ver. Tocaría ahora hacer la número diecinueve. Esta sí está hueva, me parece. Pero igual. Lancen sus claves, por favor. Sin temor. No tengan miedo. Algunos ya se desanime. Dicen. O a lo mejor ya no voy a mandar ni una clave ya. No te preocupes. Es preferible equivocarte aquí. ¿No? Que equivocarte en el examen. Ya está. Vamos a ver. Pregunta hueva de equivalencias. Esta sí no puede fallar, dices tú. Claro que el problema en estas es que todo depende de cómo ha venido la formalización. Podrían puesto un doctor me haron. Alguna condición extraña. O de sufrir. Pero tengamos fe que no. Que eso no va a pasar. Así que ya. Mira. Dos nomás hemos puesto la clave. Hace rato habían veinte comentarios en la clave anterior. Ahorita hay dos nomás. Ya. Vamos a ver qué ha pasado. Tengo miedo, profesor. No te preocupes. Acá equivócate. A ver. Enano, dice. Con fe a esa. Ahí está. Enano, 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 enano. Bueno. Parece que todo está. Enano, salvo que alguien tenga otra clave diferente, láncele una vez, enano. Parece que no. Pero bueno, no importa. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Enano. Enano. Wow. Primero formalizamos. Ya. Esta es la expresión a formalizar. ¿Lo ves? Benito dice, viajó a Europa porque... Perdón, sus papeles. O sea, perdón. Benito no viajó, perdón. A Europa porque perdió sus documentos. Ya. Esta es la expresión. Que paja. Pero. Pero. P. Uy, uy, uy. ¿Qué? Le he dado que no, no creo. Te aparecía. Ya me había asustado ya. Ya. Pero. Aquí yo no sé si tú has visto que dice la negación de la proposición. La proposición es esta. Listo. Benito no viajó porque... Perdón, sus papeles. Pero te piden la negación. Y cuando te piden la negación, ¿qué hay que hacer? Pues hay que negarla, P. O sea, hay que colocarle un negador. Esta es la negación. ¿Qué? Ya. Listo. Esta es la respuesta ya prácticamente. ¿No? Listo. Pero antes de ir a las claves, me parece que va a ser siempre que es más cómodo que usted primero formalice las alternativas. Esta expresión, perdón. Las. La conviertas a la forma más. Es más fácil verlas. Ver las alternativas. ¿No? O sea, a esto primero vas a tratar de convertirlo a términos de confusión o discusión. ¿Ya? Para que quede más fácil evaluar las alternativas. Entonces, empezamos en la parte interna aplicándole la definición de condicional. Este pata se hace O. La colita y la flecha se va a negar quedándome menos P. Y aquí menos V. Y luego cuando la ley de Morgan me va a quedar aquí V y P. Me va a quedar aquí B y P. Esta es la expresión que yo debería buscar en las alternativas. ¿Correcto? Vamos a ver. Ahora sí, todos me han dicho que es la clave enano. Entonces, yo tengo la seguridad de que no estoy equivocado. La clave enano dice todas. Así que asumo que deben ser todas en realidad. Vamos a ver. ¿Qué dice la 1? Y alternativa 1. Dice, ¿es falso qué? La palabra es falso qué, es mentira qué, no es cierto qué, es absurdo qué, no acaece qué y demás. Sinónimo de esto es una revisión externa. ¿Ya? Entonces, Benito no perdió sus documentos o Benito no viajó. Viajó, lógico, parecito, aquí le aplica la ley de Morgan, me va a quedar P y V, ¿sí o no? P y V. Y esto de aquí es obviamente lo que está por conmutación ya, ¿no? Entonces la 1 es verdad. Benito perdió sus documentos y viajó a Europa. También eso es lo mismo que por conmutación. Por lo tanto, la 2 no hay nada que decir. Alternativa 3 es mentira qué, es falso qué, es incierto qué, es fordo qué, es incorrecto qué, es una farsa qué. Son siempre negaciones externas, ¿ya? Externos de lo que viene ahorita. Si Benito viajó, si Benito viajó, entonces no perdió sus documentos. Ya está. ¿Es clave, profesor? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí es respuesta también. ¿Ya? A ver. Ya están confirmando la clave, ¿no? Porque si tú le aplicas acá a la parte interna, definición de condicional, tendrías menos V o menos P. Y esta negación, cuando aplique acá por la ley de Morga, me va a quedar aquí V y P. Y esto obviamente es lo mismo que estamos buscando hace rato acá, V y P, ¿no? Entonces, también es clave. Ya con esa 1, 2 y 3 hay respuesta. Pero vamos a ver qué pasa con la 4. ¿Ya? Bien. Eh, 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 ya. Muy bien, veamos. Al ojo la 4, veamos. Vamos a ver. Entonces, ¿qué dice el número 4? Dice Benito viajó y perdió sus documentos. A ver, 4, entonces, acá lo pongo, ¿no? Viajó y perdió sus documentos, que es lo mismo que estamos buscando también. Y la 5, que dice, es absurdo que Benito no viajó, coma, a menos que, este, no perdió sus documentos, ¿no? Es absurdo que no viajó, a menos que no perdió sus documentos. Y esto también por de Morgan me va a dar V y P. Bueno, sí, sí, efectivamente, la clave parece apuntar a que es todas. Clavena, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, entonces, 100% confirmado, dicen todos, ¿no? Ya, a ver, entonces, esta sería la respuesta en la pregunta número 19, ¿no? ¿Bien? Vamos a la siguiente pregunta. Hicieron su capturita de pantalla y me aparecen un segundo más, por si a que alguien quiera capturar algo. O sea, a ver, siguiente pregunta, ya está la capturita y lo chequeado, vamos a ver. 22 besos, dice, ¿no? O sea, con contundencia, muy bien, ¿no? Sin titubear, sin miedo, acá, muy bien, vamos a ver. Conmutadores, pregunta número 22. Vamos a ver, salvo que alguien tenga otra clave, que ya puede ir lanzándola, por favor. Si alguien tenga otra cuesta, láncela. Si todos estamos conformes, esa nomás sería. Pero vamos a ver que si es cierto o no es cierto. A ver. Beso, 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 beso. Todo dicen beso. Asumo que debe ser esa duda que alguien se haya equivocado, ¿no? Porque ya pues tantos, sí, ya ves, sobrado. Vamos a ver. Bueno, entonces a la formalización de esto. Ya, veamos. Veamos entonces, ¿no? Vamos a ver, primero formalizamos y luego van las equivalentes, ¿no? Oye, este pata con este están en paralelo, ¿cierto? Entonces yo empiezo aquí la formalización diciendo que A se encuentra en paralelo con A. Los dos computadores que están, bueno, que se entiende que son estos dos que están acá, ¿no? Se encuentran en paralelo con estos cuatro que están aquí. Entonces están en paralelo estos con cuatro que van a estar en un corchete que son estos, ¿no? Y estos a su vez, dos en paralelo, o sea, B o B, y esos en serie, con dos en paralelo de nuevo, que sería C o C. Listo. Ahora, los seis computadores que están aquí, ya utilizo una llave para poder definir esos seis o agruparlos en serie con estos dos, ¿no? En serie con estos dos que están en paralelo, que sería menos A o menos A. Listo. Tengo la formalizacióncita bien bonita, ¿no? Pero dice en casa, o es vacilón. Y a mí dice casa. Y Kevin dice enano. O sea, madre mía. Pero yo creo que por peso, la mayoría de he dicho eso, asumo que debe ser esa. Valeria dice, dado, dice, pero bueno, ya creo que, a ver, vamos a ver, ¿qué ha pasado? Bueno. Bueno, entonces empezamos, ¿no? Y de potencia son iguales A. Y de potencia B, ¿por qué son iguales? Y de potencia C. Aquí tengo I, paréntesis, aquí tengo una O. Acá, suficientemente, colocarle un corchete. Nada más, la primera parte. Aquí tengo I menos A. Y de potencia también, por cierto, ¿no? Perfecto. Hasta ahí me parece que todo está tranquilo, normal, cañón. Ya. Sí, pues, yo creo que es muy difícil que alguien se haya equivocado, ¿no? Salvo que no sepa ni una ley. Sí, ya, y bueno. Si vas harto, se sabe mañana. Entonces, si no sabe esta ley, será, ¿no? No, 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 vamos a ver. Disyuntor conjunto, ¿sí? Listo. Esta letra es opuesta a esta. Se elimina siempre la que va adentro. Y me va a sobrar, como me va a resultar, lo que queda. Y lo que queda es esta parte B y C. Y menos A. Esta es la respuesta. No creo que te haya equivocado marcando las claves, ¿no? Ya sería un pecado mortal. Está porque han dicho enano, hasta ya me dio miedo leer las claves, pero no importa. Vamos a verla de todas maneras, con fe. Vamos a ver qué ha pasado. A ver. Vamos a ver qué ha pasado acá, muchachos. Bueno, la clave había un dicho que no es. ¿Por qué razón, profesor? Mira, este conjunto y este conjunto, lo cual significa que los signos de colección que están acá se pueden eliminar. Entonces, tú imagínate que te queda una operación que solamente alfabéticamente ordenada debe ser A, menos A, perdón, I, B y C. Ya, hasta ahí, normal. Eso me da como clave a mí la clave de eso. No hay otra respuesta más. ¿Ya? Quiero imaginar que alguien de repente podría tener esta duda, ¿no? Vamos a decir, profe, pero por favor, yo, también el curso lo he visto cuatro veces. Y yo me acuerdo que hay una vaina que cuando aquí es una, yo tengo que simplificar, P. ¿Y por qué no simplifico para tener este y marcar la clave dado? Por eso que seguramente el otro dijo, pero en todo caso, vuela la de acá y tiene el B y C. No, no, P, está mal, hay dos claves. Compadre, esto es una regla de diferencia. La simplificación que has hecho ahorita es una regla de diferencia. Las reglas de diferencia solamente se usan en las preguntas que dicen se infiere. En un circuito no te dicen se infiere. Siempre te dicen... Equivale. Es por eso que no puedes aplicar ninguna regla de diferencia. ¿Ya? Entonces, la clave correcta era la clave de eso. Pero es una duda que alguien puede tener, ¿ah? Pues es legal que alguien tenga la duda, ¿no? Profe, y el nuevo factor es una regla de diferencia. ¿Ya? Así que no se olviden, por favor. Si aquí dice equivale, pues lo normal es que buscas todas las equivalencias y el resultado. Equivalencias. Por eso la clave solamente es eso. ¿Ya? Acá. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Veamos. ¿Dónde está acá? Este va. Ya estoy buscando de otro lado. Ya. Toca ahora. Vaya, que veinte. Sí, ya. Toca ahora la veinti... Bueno, la que sí veintiuno, ¿no? Ya. Te dan un circuito con mutadores. Esta la voy a buscar de acá mejor para poder copiar esa nota. ¿Dónde está esta vaina? ¿Dónde está? Ya. Lancen la clave, por favor. Ya están lanzando la clave, que bueno. A ver, lancen, lancen la clave. ¿Ya? ¿Ya? Otro nomás lanzan la clave. ¿Qué pasaron? A ver. Ya se animaron más, ya. Beso. 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 Esa debe ser. Es obvio, ¿no? Sí, a veces la mayoría. Está correcto. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, entonces dicen, el siguiente circuito de computadores te piden que tú, su operación equivalente, lo representes en un sistema o un circuito ASA. Todos son ASA, pero hay que ver a ver si coincide con la forma de lo que tiene la equivalencia. Entonces, empezamos formalizando como siempre, ¿no? Acá tengo P, que se encuentra en serie con menos R. Entonces, aquí empiezo diciendo que P se encuentra en serie con menos R. Estos dos computadores de aquí, los dos, se encuentran en paralelo con estos dos. ¿Cierto? Se encuentran en paralelo con estos dos computadores. ¿Ok? Esos dos computadores, obviamente, también están en paralelo. Sería R con menos Q. ¿Correcto? R con menos Q. ¿Listo? Hasta ahí todo está conforme parece. Y los cuatro de aquí, los cuatro están en serie con esto. Serie con Q. Muy bien. Ahí han lanzado la última clave. Beso. Muy bien. Ya todos han dicho beso. Nadie ha confundido esto, me parece. Muy bien. Veamos qué ha pasado. Sí, pues, efectivamente, está bien hueva la pregunta, pero igual hay que hacerla. Tú sabes que cuando tú encuentras en una operación conectores que son iguales, como en el caso que tenemos aquí, que son operaciones iguales, los signos de colección que separan a esa parte de la operación pueden eliminarse. De hecho, eso es un paso previo a una ley llamada la asociación, ¿no? Entonces, tendríamos esa parte. Y me estaría quedando entonces aquí el P con el menos R o el R ya libre con el menos Q. Ya libre. Ya libre, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Y la ventaja de que esté libre esto es que ahora ya tú puedes pensar en agupar, ¿no? Por ejemplo, ya está libre, entonces yo voy a pensar en asociar esto, ¿no? Y como este patito es conjuntor y este patito es disyuntor y esta letra es opuesta con esta, recuerda que siempre se elimina la opuesta que va adentro. ¿Qué me estaría quedando? P o R de esta parte. Con el O menos Q de esta parte que tampoco use. Aquí hay un paréntesis nada más ya. Aquí tendríamos el conjuntor que viene de esto con el Q. Y nuevamente vuelvo a aplicar la ley que te he dicho. Estos patas son disyuntores, ¿ves lo ves? ¿No? Y este pato es conjuntor. Esta letra con esta son opuestas. ¿Qué significa? Que prácticamente la opuesta que va dentro se elimina. ¿Y qué me queda? Lo que sobra. ¿Y qué es lo que sobra? Bueno, de esta parte sobró P o R. Y esta parte sobró Q. Listo. Este es el aloquito. Que supongo que debe ser el diseño de la clave de eso que tú dices. Que justo está aquí. Mira mi ladito. ¿Qué paja? Vamos a evaluar si es cierto. Bueno, este es un circuito cuya compuerta principal es una conjunción. Entonces es una conjunción que tiene, como tú ves aquí, dos entradas. Entrada 1, entrada 2. La primera entrada de esa conjunción, ¿quién es? Bueno, es este pata, que es Q. Y la segunda entrada es una disyunción que tiene dos entradas. O sea, es una disyunción con dos entradas. En donde la primera es P y la segunda es R. Esto es exactamente equivalente al de arriba por conmutación. Así que la clave. Muy bien. Efectivamente, como tú me dices, es la clave de eso y cosas ahí. ¿Ya? Listo. Captura pantalla, por favor. Alguna consulta, duda que alguien tenga en las preguntas que hacemos, me va diciendo. Profe, no sé por qué hizo esto. Yo no hice lo de aquí. Profesor, una consulta. Dime, Chukukita. En el anterior, usted había hecho que cuando eran dos iguales, o sea, por ejemplo, menos R y P o menos R, ahí hubiese sido solo P. Ya, a ver, a ver, a ver, de la pregunta anterior, ¿no? Similar, ajá. Sí, es que creo que me he confundido al momento de decirlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Te refieres a esta. ¿No? Claro, sí. Ajá. Ahí usted simplificó A y no A. Claro, claro, claro. A ver, a ver. Hay una confusión presente en la ley, te explico. Mira, lo que pasa es que la absorción tiene, bueno, hablemos de dos modalidades, ¿no? Porque son las más conocidas en todo caso. En una absorción, tú siempre vas a tener un esquema este tipo de. Una letra que es igual a la otra. ¿No? Obviamente, los coletores tienen ser eternos. ¿No? Para empezar, si no, no funciona la absorción. Cuando ocurre eso, siempre se queda la letra que se repite, A. Si aquí hubiera sido menos A, y acá menos A, también menos A. Esa es la absorción simple, la más sencilla. La que el esquema se repite y no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una expresión P, tengo Q y tengo menos P? Claro, conectores alternos, o sea, conjuntor disyuntor. Pero, además, hay una letra que no es igual a la otra, sino son opuestas. Cuando ocurre eso, siempre la letra opuesta está dentro del paréntesis, el B. En este caso, la que se elimina es esta. Y todo lo que te sobra, y tú ves allí, es la respuesta. O sea, que aquí tienes P, O. Esa es la dinámica de la respuesta. Ahora, eso no importa si es que hay más letras. O sea, si yo tengo, por ejemplo, aquí, de repente, no sé, por ejemplo, A y menos B. Y tengo O, de repente B, ¿no? También funciona igual. Mira, a ver, estos son conjuntores, este es disyuntor. Y, además, estoy viendo que la letra que está aquí con esta es opuesta. ¿Qué significa? Que la opuesta que está dentro del paréntesis se elimina. Siempre se elimina la opuesta que está dentro de. Entonces, se elimina. Y lo que sobra, mira qué es lo que sobra. De esta parte sobra A y C. Y esta parte sobra B. Esa es la ley. Y así, ya chico, quita. Entonces, no sé si con eso te quedó claro de repente. ¿Ya? Eso es acá, B. Es lo que aplica acá, mira, ¿no? Si tú miras la forma de lo que yo hice acá, R con R supuesta, B. Eliminé R. Pues, por eso me sobró P. Me sobró el R que está acá. ¿No? Y en la última pregunta también hice algo para... Bueno, esa ya no es el de la meta. ¿No? ¿Sí? Está bien, ¿no? Va acá. Va acá. Absorción especial. Es el nombre que tiene. Muy bien. Este es sencillo, pero hay que recordar esa propiedad que dije, ¿no? Siempre cuando tú tienes una letra opuesta, está adentro, se elimina. Y todo lo que sobra, ¿qué era? Acá sobró esto. Sobró lo demás, ¿no? Acá. Listo. Entonces, siguiente pregunta. Ahora vamos a la pregunta número 27. 27. Vamos a ver. Lancen las claves, por favor, en la 27. Lancenla sin miedo. Que como te dije, es preferible que te equivoques aquí antes que te equivoques en el examen. Ahí está, escucha, la clave contundente, ¿ah? Está bien, ¿ah? Está ya 11 que están con las claves. O sea que sí lo han hecho bien. ¿Qué? Dado, 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 es fácil. Bueno, yo quiero aprovechar esta pregunta para recordarle algunas propiedades que, bueno, yo recuerdo que con el grupo que estuvimos hicimos otra parte de equivalencias, ¿sí? Pero lógicamente voy a recordarles porque supongo que ahorita hay gente que son nuevas, ¿no? Tal vez nunca he estado acá y, ¿no? Recién venido el día. Ayer me animó a postular a la nacional profesor y quiero aprender todo el curso de lofico ahorita. Ah, no, ¿no? La fe es, este, ¿no? Lo más libre de la vida, pero, bueno, no sé, ¿cómo será? Puede ser ahí milagros que pueden darse, ¿no? Podría ser. Oye, sí, ¿ah? Yo te juro que antes en los repasos me encontraba con chiquillos que dicen, pero no, es que yo recién me he animado, ¿no? Yo quería irme a la Pupao, mi viejo ya me había matriculado, pero mi vieja se opuso y ya, pues, me han traído acá. Quiero ver qué hacer. O sea, yo me decía, no te preocupes. No es mal, practico un poco. Pero yo decía, o sea, malo, tu pata está preparándose cuatro ciclos y tú en una semana, no, no sea malo. Pero no le dices, ¿no? Lógico, o sea, tú lo piensas, pero no le dices, ¿no? Claro, lógico, ¿no? Pero así es, ¿no? Así hay muchas, casos infinitos de esos. Bueno, recordemos una propiedad, por favor, que yo, como dije, asumo que todos deben saber. Igual lo digo, ¿ya? Atención. Tú sabes que cuando tú tienes una implicación, y escúcheme bien, por favor, ahora, tú puedes, tú puedes hacer esta implicación equivalente a una O fuerte, o puedes hacerla equivalente a una implicación misma. O sea, entre implicadores y discusiones incluyentes, existen formas de relacionar equivalentemente a estos conectores, ¿no? Pero sí es importante entender que lo único que define a una equivalencia entre un implicador y una O fuerte, es la cantidad de palitos que tiene. Y cuando digo palitos, me refiero, recuerda, al palito que es el negador, y en la O fuerte, el palito que está acá. Y las expresiones se convierten en equivalentes cuando existe una cantidad equitativa entre ambas partes de palitos, en castellano. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión que está aquí, por ejemplo, perdón, son perfectamente equivalentes. ¿Y por qué son equivalentes? Porque aquí hay un palito, y aquí también hay un palito. Son perfectamente equivalentes. ¿Tienen que tener la misma cantidad? No. No, cantidades equitativas. Es decir, esta expresión, estas dos también son equivalentes. Porque aquí hay un palito, que es este, y aquí hay uno, dos y tres palitos. ¿Ves? Equitativos, ¿no? Y pares, uno, tres, cinco, siete. ¿Ya? Ese es un punto de equivalencia que me parece que todos recuerdan, ¿no? Ah, a ver, a ver, a ver, profe. Quiero decirte. O sea, tú me estás diciendo que si, por ejemplo, yo tuviera una vaina así, ve. Vamos a cambiar un poco la figura. ¿No? ¿Esto sería equivalente a esto, profesor? Por supuesto que sí. Si acá hay dos palos. Y acá hay cero palos. Pares, cero, dos, cuatro. Ah, también, ¿no? Pueden ser pares también, por supuesto. Normal. Profetán, al revés, lo importante es la cantidad de palos. Nada más. O sea, profesor, a ver, déjame ver si agarro yo. O sea, usted me dice que esta vaina también podría ser equivalente a esto. No sé si estoy equivocado. Claro, acá hay dos palos de uno, dos. Y aquí hay uno, dos, tres y cuatro pares. Están grandes letras, no importa. No importa solamente la cantidad de palitos que hay. ¿No? De esa forma, tú puedes encontrar equivalencias entre relación de estos conectores. ¿Correcto? Eso me parece que lo vimos en la... Eso lo vimos en la parte de las videoclases, dice ocho. Claro, eso también, ¿no? Pero eso también nosotros lo vimos en una parte, me parece, que hicimos en, no sé, en alguna clase de equivalencias. Pero si no, igual lo acabo de hacer. Entonces, recuerden esta propiedad que es fundamental para trabajo de lo que son equivalencias. Entonces, si tú te sabías esa propiedad, por ejemplo, sabiendo que este pato es un nuevo suerte, entonces, aquí, tú dirías que eso es equivalente a esto, mira. ¿Por qué tú sabes que las premisas puedes aplicar la equivalencia? ¿Y por qué son equivalentes? Fácil, me compare. Acá hay dos palos. En cambio, acá hay cero palos. Son perfectamente equivalentes. Y lo mismo podría pensar para esta premisa que está aquí, ¿no? Que hay dos palos y yo lo voy a hacer equivalente a cero palos. Ya está. Estas vainas son iguales, pero no se asocian. Baja. Afirmando afirmo ese. Ahí está la conclusión. Formas de desarrollar preguntas que, bueno, puede ser utilizada otra, pero aprovechamos la propiedad que te expliqué. La clave debe ser, entonces, la clave dado, como creo que por ahí la mayoría dijo. Recuerden esa propiedad, por favor, que es una propiedad útil para convertir o hacer equivalentes el implicador y la oferta. Solamente importa la cantidad de palitos. Pregunta número 27. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuál sigue? A ver. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Vamos a limpiar la pizarra. Estos son los de desarrollo que ya fueron. Ya está. Siguiente, entonces, la número 30 que baja. Lancen la clave, por favor, en la 30. Lanzando la clave, por favor, en la pregunta número 30. Pregunta 30. Ahí está. Dos ya lanzaron su clave. ¿No? Dos de cuatro ya están ahí muy bien. Perfecto. Perfecto. Gracias. Dado, dice. Dado, 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 Dado. Casa, dice. Dado, a ver, casa. Uy, uy, uy. Mira, no te voy a desanimar ya, pero hay un montón que han dicho Dado. Y no sé si estoy equivocado, pero esta pregunta yo la he hecho en un repaso, bueno, hace ya un tiempo atrás. Y me parece, me parece que es la clave de casa. Me parece, me parece que es la clave de casa. Solo que un montón han dicho Dado, así que ya me hicieron dudar. Pero sí dicen que es casa algunos. Ahora vamos a la pregunta, ¿en qué me habré equivocado, profesor? ¿Qué ha pasado otra vez? Claro, esa es la parte optimista, ¿no? Que equivocarse aquí es lo que va, el examen ya no. Muy bien. Entonces empezamos. Acá dice, es falso que algunos no son ingenieros. Coma. Ah, ya. Entonces, azul. Ojo. Es falso que algunos no son ingenieros. Ya, un poquito más acá. Otra cosita, por favor, importante que quiero decir. Pero fue una pregunta. ¿Por qué usted sabe que hay que formalizar con que algo? Ya, es que es lógica cuantificativa. ¿Y tú cómo sabes que es cuantificativa? Porque aquí dice equivale. Y en la lógica cuantificativa, lo normal que se piden siempre son procesos de equivalencia. O sea, si tú estás en el examen y te dicen, por ejemplo, dada la propusión todo perro ladra, equivale ya, eso es cuantificacional. Y es importante saberlo porque tienes que formalizar cuantificacionalmente. En cambio, si tú dices, toda la propusión todo perro ladra, se infiere, ya, eso ya no es cuantificacional. Eso es tradicional. Porque la lógica tradicional es la que ve la parte inferencial con sus módulos para inferir, ¿no? Conversión, operación, contrapusión y ecuadro poesión. ¿Ya? Tienes que tener claro eso y saber eso. Porque a ti, por favor, en el examen no te va a venir la CIBE. Lógica cuantificacional, por si acaso, alumbito, ah, no te vas a equivocar como el año pasado. Así que ya sabes, no, te viene la pregunta, así, ¿y tú qué aplicas? En función de eso. Entonces, eso tienes que saber, por favor, ¿ya? Bueno, es un tip que me parece que a la mayoría lo sabía. Por eso que yo estoy formalizando. Lo que pasa es que a veces se ven y asumen que lo no va a entender, ¿no? Entonces, eso a veces no pasa. Hay que notar que si dice que va el acto es cuantificacional, estás advertido, ¿no? Entonces, empiezo y digo, es falso que algunos no son ingenieros. Está caído, caído, baja, va acá. Hay una coma ya. La coma es un bajosita, seguramente, que por algo lo dice. Sin embargo, el lindo con rojo, sin embargo, que dice, todos son profesionales. Todos son profesionales. Ya está. Esta vaina era punto y coma, creo. A ver. Sí, 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 creo que es punto y coma, ¿no? Para no borrar esta vaina. Acá hay un punto y coma, ¿cierto? A ver, yo lo tengo acá también, la práctica. Ya que como está rayada, ya no se ve. A ver. Sí, hay un punto y coma. Hay un punto y coma, que yo creo que tú lo has visto acá, lo voy a colocar acá. ¿Ya? Este está aquí, punto y coma. ¿Ya? ¿Qué significa? Que acá hay un punto y coma, loco. Indicándote algunas formas de agrupación. Los signos de puntuación en las expresiones te van delimitando cómo se van agrupando las variables o los esquemas dentro de la operación. Para eso sirven. ¿Ya? Y luego dice, a no ser que, allá, a no ser que, y la última parte moradito. Todos son ingenieros. Todos son ingenieros. En esta pregunta yo creo suponer que el error puede haberse dado porque algunos han agrupado así y otros han agrupado así. No quiero pensar que ha sido el error porque has formalizado mal. ¿Ya? Creo que está por ahí la idea. Pero, ¿cuál es la forma, la agrupación correcta, profesor? Bueno, loco, este pata tiene más jerarquía que este pata. Por lo tanto, significa que la delimitación principal está aquí. Entonces, tienes que separar esta vaina de esto. Entonces, ahí ha estado el punto de, porque esto tiene que estar agrupado. Si tú no has agrupado esto, esa es la razón de tu clave. ¿Ya? Ahora que ya sabes que es así. Y entonces ya podemos mandarnos, me parece, aunque yo veo que queda igual. Pero bueno, pero ese es lo correcto. Hablamos de lo correcto al formalizar. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Bueno, fácil, te lo pico. Mira, si este pata 1, 2 y 3 lo definimos, tenemos como equivalente, todos son ingenieros. Aquí dice I, acá está el corchete, y aquí O, y acá dice todos son ingenieros. Entonces, este es conjuntor, y este es disyuntor, y esta vaina es igual con esta. Entonces, por absorción, creo que de esto me va a quedar todos son ingenieros. Y eso, lamentablemente, yo lo veo en la clave casa. Cada uno es ingeniero, ¿no es? Cada uno, o sea, todos son ingenieros. No sé en dónde estuvo el error de los que dijeron dado, pero ya saben por qué es, o a qué puede haberse debido, ¿no? Posiblemente ahí hay un error en eso, ¿no? Así que, lo pongo para que vean la preguntita, y vean en qué se pudieron equivocar, ¿eh, muchachos? Nos vemos en otro sitio, y dice, no, con fe, ahí está, ¿ve, no? Ahí está la formación, le he puesto colores todavía, ¿ve, no? He resaltado los signos de puntuación. Como para que no digas cuál, bueno, ahí está, los colores, todo, ¿no? Formas, figuras, ¿no? Falta la animación, ¿no? Normal, pero tienen que lanzar su clave, ¿no? Ahí dice, no, pucha, medio roche, yo voy a poner casa, pero como vi tantos dados, ya no sé, me sentí tímido. Manda, normal, la clave, normal, ¿qué es? Si aquí nadie te ve. No te falté, es normal. Seguimos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Treinta y tres. Lancen la clave, treinta y tres. Bueno, lo que dije, mira, aquí, claro, el título ayuda porque es un seminario. En el examen, ¿cómo te das cuenta que esto ya no es lógica cuantificacional? Acábelo con lo es. Inferimos. No puede ser lógica cuantificacional. Porque la cuantificacional, hubiera dicho, equivale, porque es la que busca equivalencias. Al decir, inferimos, en tu mente haya. Esto tiene que ser, seguramente, ya la parte de lógica tradicional. Hay que usar modelos de cooperación, o versión, que son los modelos con los que yo infiero, ¿no? Y, inclusive, la formalización es distinta, ¿sí o no? Porque en la lógica tradicional la formalización es con formas típicas, SAP, SIP, SIP, SOP, o no. Entonces. Lancen, lancen la clave. Ya están ahí lanzando la clave, ¿no? Mientras yo la voy colocando aquí para hacerle los, las resoluciones. Voy a hacer esta pregunta de dos maneras. Gracias. ahí está, hasta que están lanzando la clave con fe muy bien avión dijeron la mayoría, ¿no? avión, 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 avión avión, 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 beso 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 avión y beso, ya me dio curiosidad vamos a ver que tiene avión y beso ahí ya, en avión hay todas y en beso, uno, tres, cinco, o sea algunos opinan que dos y cuatro no pueden ser perfecto, vamos a ver eso si es cierto, avión por mi madre, avión la D de duda dice, ahí ya ya, puede ser ojalá esa clave fuera viable ¿no? dado, no, no, dado es vacilón no, 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 no es la clave correcta, sí ah, o sea que algunos opinan que la cinco no es no importa yo mismo soy ya, vamos, escúchame ya veamos a ver voy a hacer este de dos formas primera manera ¿qué te dicen? a ver, de la producción verdadera ya, cada músico tiene un miedo para la producción inferimos dice que yo, miren, acá hay dos cosas cuando yo veo que aquí dice inferimos ya yo me imagino que esta es lógica tradicional para empezar esto es tradicional de maneras o sea, nadie puede decir cada músico tiene no, 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 no sirve porque esto es inferencias ¿no? entonces aquí obviamente pues uno ya entiende primero ese punto esta es lógica tradicional que forma así segundo punto cuando a mí me dicen que es verdadera ya yo me estoy imaginando que seguramente el cuadro de poesio va a tener una influencia ¿no? porque se supone que las proposiciones que trabajan con valores realmente son de poesio entonces yo formalizo primero esto la premisa que me dan que dice cada músico o sea, todo músico tiene un oído para la música ¿ya? perfecto me dicen que es verdadera bueno verdadera profe aguanta y si hubieran dicho que es falsa la falseaba pues así es una falsa la proposición falsa pero si me dicen que es verdadera ahí está verdadera ¿ya? nada más bien de esto me piden inferir es decir que yo saque conclusiones inferimos no te están diciendo por conversión no te están diciendo por contraposición no te dicen que exclusivamente pues por subalternación o por contrariedad ¿no? el cuadro de poesio ¿no? por contradicción simplemente inferimos abiertamente totalizar todo lo que quieras en realidad solo que te parten de que tomes en cuenta que es verdadera que ya lo estoy tomando aquí es posiblemente positiva ¿no? perfecto ya está entonces yo solamente por si acaso voy a colocar las conclusiones que por el cuadro de poesio esto debería haber tenido digo por si acaso porque eso no significa que sean las únicas conclusiones ¿ya? ¿por qué? porque aquí dice inferimos si te hubiese dicho inferimos por contrariedad allá ahí sí es una conclusión por el cuadro de poesio nada más aquí es inferismo las inferencias son libres ¿ya? los cuatro tipos bueno pero vamos a recordar un poquito entonces el cuadro de poesio voy a mostrarlo acá para que usted lo vea es el cuadro de poesio ¿ya? ¿te acuerdas del cuadro de poesio? acá está ¿te acuerdas que en el cuadro de poesio ojo acá por favor en el cuadro de poesio de una A verdadera se inferían tres cosas ya chápalo acá nomás porque ustedes lo hemos hecho de una verdadera se infería una E falsa se infería una O falsa y se infería en una I verdadera tres cosas ¿ah? de una verdadera infieres en una E falsa graba O falsa y verdadera ¿lo ves? ahí está ¿sí? no sé si aquí la flechita de nuevo se ve pero opino que sí ¿ya? por si acaso a ver no sé si por acá de repente no es que ya se hace más pequeñito si lo quiere editar ya bueno entonces está claro ¿no? perfecto vamos a colocar entonces aquí recordando lo que ya usted ha dicho de una verdadera se infieren tres cosas primero ¿no? una E una E falsa también se infiere en una O falsa y además se infiere en una I verdadera ¿no ves? es falsa o falsa I verdadera ¿ya? estas son solamente las opciones del cuadro de bohesio no significa que sean las únicas alternativas ¿ya? ahora si te hubiesen dicho por ejemplo se infiere utilizando el cuadro de bohesio bueno podría haber sido ahí ya solamente estas pero decir inferimos es carta libre puedes usar otros modos los pongo porque estos son los que tal vez me van a costar un poquito más el valor así que los he puesto como opción ahora me mando con las claves atención por favor todo músico tiene bueno para la música es alternativa al uno profesor pero por supuesto si toda proposición se infiere a sí misma eso no es el principio de identidad toda proposición equivale a sí misma toda proposición se infiere a sí misma ¿no? uno ya vayan cambiando su clave algunos que tienen buen oído para la música son músicos ¿qué respuesta? pero por supuesto si eso se llama conversión míralo ya estamos a bueno mañana es el examen para algunos ¿no? y aquí a a bueno bueno 22 días pero ya es para el otro grupo ¿no? estamos muy cerca tú sabes que de aquí de una A su conversa es una I dos bien tres es falso que ningún músico tenga buen oído para la música esta también claro que sí porque esta es la que está acá ¿no? la primera era principio de identidad la segunda era por conversión esta es la opción del cuadro de hueso es decir si tú me preguntas profe ¿y qué modelo respalda a inferior de este azul hacia el que está acá? bueno esto se llama o sea de inferior de esto a esto esto se llama contrariedad de una verdadera su contraria es una I falsa ¿está bien? entonces la número tres también ya es cuatro algunos que son músicos tienen bueno oído para la música bueno este es la misma ¿no es? ¿y qué modelo respalda a inferior de acá profesor? eso se llama subalternación de una verdadera su subalterna es una I verdadera eso creo que tú lo puedes tener ya estamos a muy pocos días del examen eso creo que ya algunos muchos lo sabemos y la número cinco que dice que falso es que algunos músicos no tienen buen oído para la música y esta cinco que también es clave esto esto cabe ¿no es? entonces ¿y qué modelo respalda a inferior de acá profesor? eso se llama contradicción de una verdadera se infiere en una O falsa eso se llama contradicción ¿ok muchachos? muy bien lo que está con rojo para su compañero que me pregunta ¿ya? cópia el cuadro de bohesio lo más claro sí son las opciones del cuadro de bohesio que está cabe ¿lo ves? de una A verdadera es el primero se infiere en una E falsa en una O falsa y en una I verdadera eso es lo que he puesto en rojo ¿cómo salen estos números profesor? se los enseñé aquí se ponía cien y aquí se pone ciento uno solamente estos dos se copian cien ciento uno y luego o pones aquí o pones acá esto te dan todos los valores del cuadro de bohesio si tú los has aprendido con ocho cuadritos de valores ya esto lo resume con dos números uno y cero ahí tú lo ves ¿ya? bien para tomar la foto te lo voy a mandar mejor para que no digan no me mandó y por eso justo vino eso voy a mandarle para todos ya este cuadrito resumen para que no digan que no no lo tuve ¿no? ya que si me hubieran mandado de repente ahí si lo hubiera hecho ya ahí está ahí lo acabo de mandar ¿no? ahí está descarguenlo lo imprimen ya lo analizan y demás ¿ya? bien seguimos bueno déjame ver para poner la proyección atención por favor atención ya ahí está ¿ya? esta es la primera forma quiero hacerlo de otra forma también así que al toque captura de pantalla ahí está el desarrollo ¿no? claro aquí algunos opinaron que seguramente algunos solamente pusieron las opciones del cuadro oesio ¿no? o sea pusieron la número y la número cuatro y cinco ¿no? ¿sí? tres, cuatro y cinco ¿no? a ver no hay tres, cuatro ah sí, sí enano ¿no? tres, cuatro y cinco claro es que algunos no se imaginaron que por ejemplo la uno era por el principio de identidad y la número dos era la conversión de la premisa ¿no? claro y es que aquí no te dicen al cuadro oesio dicen inferimos ¿ya? lo que pasa es que cuando dijeron verdadera sí pues uno supuso sí pero ¿verdadero cuadro oesio? sí pero aquí se inferimos ¿ya? por eso que la clave es todas bien profe ¿y de qué otra forma hubiera podido hacer esta pregunta? te enseño otra forma que también la sabemos ya está atención inferimos se busca todo efectivamente este ¿no? bueno como dije si a ti en el examen tiene una pregunta de este tipo y te dicen dada la proposición tal inferimos tienes que utilizar los cuatro modelos de inferencia conversión conversión contraposición el cuadro oesio inclusive los modelos que pueden estar combinados también porque no vas a esperar que la alternativa solamente sea conversión no puede ser la conversa de la subalterna de la contraria de la propuesta total y a veces hasta que tú chapes esa forma que ha sido te cuesta y muchos llegan a decir no, no, no no he llegado pues entonces ¿cómo evitas eso? utilizando el contenido existencial ¿se acuerdan del contenido existencial? ya vamos a recordarlo ahorita para los que de repente no se acuerdan ¿no? ya no, esta es la otra forma de hacerlo obviamente ¿no? ya con el contenido existencial estas preguntas pueden salir al ojo todas pero es un tema ya de práctica profesor el contenido existencial era estos lugares de validez que tenían las formas universales cuando lo usabas como permisa ¿sí? y se puede utilizar en toda pregunta que dice inferimos ¿qué puedo hacer para trabajar esta pregunta con contenido existencial? formalizar la permisa aquí dice cada que es toda todo músico tiene buen oído para la música lo acabo de formalizar ahora obviamente lo hago de esta forma porque pretendo utilizar una gráfica para analizar los puntos de validez que tiene esta forma ¿ya? esta promoción es verdadera por eso no le pongo nada si me dijeran que es falsa y hubiera hecho esto al decirme que es verdadera queda también así limpiecito en el contenido existencial lo que nosotros debíamos hacer era diagramar la premisa que estamos viendo clarito que es una A dudo que no sepan que es una A eso ¿no? todo músico tiene buen oído es una A profesor este es el diagrama de la A perfecto y además tú sabes que en el contenido existencial la forma tipo A que es universal tiene estos dos contenidos existenciales son los lugares de validez que la A tiene cuando se usa como premisa ¿cierto? entonces ya sabes que este contenido es la X que está en M y en B y este contenido es la X que no está en M ni está en B entonces tus respuestas ¿cuáles eran profesor? bueno profesor yo me acuerdo cuando yo utilicé el contenido inicial mi respuesta eran estas tres cosas es decir los dos contenidos existenciales que tiene esta A como premisa universal y también las propias equivalencias que pueda tener ¿pero por qué? porque todas las equivalencias serán diferencias entonces ahora que toca hacer ya colocando las opciones de desarrollo voy a formalizar las alternativas y voy a buscar estas tres cosas que tú ves aquí mira estas esta y esta estos son los contenidos existenciales que tiene una A y esta es la propia estructura equivalente que tiene la A ¿pero por qué puedo marcar las equivalencias también? porque todas las equivalencias son diferencias entonces vamos a las alternativas mucha atención aquí por favor alternativa uno todo músico tiene buen oído para la música si profesor es esta vaina ¿ves? uno ¿qué dice la dos? la dos dice algunos que tienen buen oído para la música son músicos esta profesor es esta vaina ¿no es? así que la alternativa dos también es clave seguimos con las respuestas la tres dice es falso que ningún el ningún es así si o no es falso es un todo no ¿no? ningún músico tenga buen oído para la música si tú a esto le aplicas ¿ya? el diagrama simplemente es un resumen de esto se lo voy a mostrar para que lo puedan ver ¿ya? por si acaso vamos a ver ya si el de rojo es este mira esto que tú ves aquí son los contenidos existenciales válidos que tiene una el centrito y afuerita ¿no? también ocurre eso para la E ¿ya? obvio por eso es que nosotros hemos puesto acá esto este es una ave tiene dos contenidos existenciales ¿listo? por eso los coloqué así ¿ya? entonces estos contenidos tú tienes que aprenderlo ¿no? los contenidos existenciales de la A los de la E son estos dos y los contenidos existenciales que tiene una forma atípica que es universal son estos estos tú los puedes utilizar cuando te pidan inferir ¿ya? eso es lo que yo utilicé aquí me apoyé justamente en esto en este contenido y por eso es que yo dije que estos serán este es la traducción todo músico tiene buen oído y estas son sus contenidos existenciales es un formato nada más no hay nada nuevo no hay una propiedad teoría este axioma la A tiene dos contenidos existenciales ¿sí? muy bien entonces tú sabes que esto si tú le aplicas definición de condicional internamente y luego de Morgan voy a ahorrar eso porque supongo que todo el mundo sabe aplicar la definición de condicional y la ley de Morgan ¿no? me va a quedar ahí mi B que es el mismo contenido que está aquí entonces era la 3 ¿no? la 4 dice algunos que son músicos tienen buen oído para la música este es lo mismo que la 3B es decir es el contenido que está aquí y finalmente la 5 que dice falso es que algunos músicos no tienen buen oído para la música si tú le aplicas esto a la ley de Morgan te queda así si le aplicas definición de condicional esto te queda así y esto es lo que tú tienes aquí como este punto que está acá por lo tanto la respuesta efectivamente al igual que las anteriores fue todas ¿no? pero esta forma fue utilizando el contenido existencial esta técnica es mucho más sencilla que la anterior porque solamente se fundamenta en buscar puntos de validez nada más en cambio la otra tienes que buscar si hubo conversión si hubo conversión parcial si de repente al cuadro voy a aplicar una reversa de la subaterra y demás esto es más sencillo también ¿no? esto también lo hicimos me parece para los que somos o éramos del grupo ¿no? regular estamos haciendo algunas sesiones ¿no? por si acaso ¿ya? es que este es más cómoda y esta te permite sacar preguntas al ojo ¿no? si tienes en tu mente una parte del diagrama esto puedes sacarlo al ojo en cambio la otra tienes que ver si hay conversión y demás ¿ya? ya les voy a pasar también este de los diagramas profe pásenme yo soy el que el que me animaba ayer a postular y necesito todo lo que hay todo vamos a ver les mando también hasta acá ya listo ahí está ahí lo mandé lo descargan lo imprimen y demás listo seguimos siguiente pregunta siguiente pregunta toca ahora la de treinta y seis lancen la clave por favor de la treinta y seis lancen la clave de la treinta y seis por favor la de treinta y seis Gracias. O sea, hay un montón de claves. Esta es la que más han hecho, creo, de esta vida. Vamos a ver. Enano. Todos dicen enano. Sí, sí, sí. Esta debe ser. Asumo que sí. Es que está muy hueva, pero igual. Igual hacemos. Bueno, muchachos. Me piden la fórmula buena de este diagrama. Y bueno, obviamente tú sabes que la fórmula buena de este diagrama está definida por dos partes. En primer lugar, la zona de formación. Esta zona que está aquí es la zona de S que no le pertenece a P. Que está fuera de P, si quieres llamarlo. Y como está pintada, entonces tiene que ser igual a lo así. Y luego buscar equivalencia de esta expresión. La alternativa más hueva de esta, con la que menos se ha gastado un neurona seguramente, es la cuatro. Igualita que la que tengo acá. ¿Lo ves? Obviamente si la cuatro respuesta ya puedes ir eliminando unas claves. Pero ¿por qué es la cinco, profesor? Porque si tú te acuerdas, hay una equivalencia que permite convertir esta fórmula booleana que está en intersección, convertirla a reunión. Ese proceso se llama definición. En ese proceso, estos cuatro elementos que tú ves aquí, los inviertes simultáneamente. Es decir, aquí te queda complemento de S, aquí te queda reunión, aquí te queda P, y aquí te queda diferente de lo así. Con eso, es la razón del por qué, también es la alternativa número cinco. ¿Cómo lo ves? Esa es la equivalencia por definición. Esa es entonces la razón del por qué la clave, que todos me dijeron, es la clave en ar. Muy bien, muchachos. Los felicito tan trompes. Esa es la más buena de todas. Captura de pantalla por Fabio. Vamos a ver. También salen a lo, por supuesto que sí, ¿no? Porque uno en su mente puede decir, este es, ese intersección completamente, igual al vacío, cuatro, y listo. Y aquí definición, con esta, listo, al toque. También, ¿sí? Tranquilo, normal. Pregunta treinta y seis. Vamos con la que sigue. Siguiente pregunta. El que no está pintado se le pone negativo, ¿no? O el que no está pintado se pone negativo. Claro, es que sí. Sí, 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 sí. No, no, no. No, claro, lo que pasa es que Mayra quiere decir, este, no, lo que pasa es que no es tanto como negativo por esto, sino que significa, el, el, el tema aquí es la parte de interpretación, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que la zona de S que no le pertenece a P. Entonces, el no, como una negación, ¿no? No le pertenece a P. Por ejemplo, si tú quisieras la, si tú quisieras la fórmula, volvía en esta parte que está aquí, tú dirías que en esa parte no le pertenece a S y tampoco a P. O sea, es un tema de, de ubicación. No a S y no a P. Fuera de S y fuera de P. Y esos fuera, significan como negadores, ¿no? Eso a eso significa, ¿ya? Sí, bacán. A eso presentaba su compañera primero, ¿no? Ya, bacán. Bacán, listo. Sí, eso significa. Ya, ahora, claro, el, el hecho que tú le pongas igual al vacío o pintes va a depender de lo que hay en la información. Porque, por ejemplo, si es que en esta gráfica, miren, si es que en esta gráfica, por ejemplo, si en esta gráfica, por ejemplo, a mí, me hubiesen dado, por ejemplo, acá una X, entonces aquí hubiera sido diferente de las y noces. Lógico, porque va a depender de lo que tiene. Esto es solamente la zona de operación. Y ya la igualdad o diferencia va a depender si aquí está pintado o tiene X. Entonces, es otra cosa. Tu compañera Mayra preguntaba por el palito que está acá, ¿no? Que es tema de ubicación. Está en S, pero no está en P. Está fuera de P. Por eso lo negamos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora toca, según la secuencia, la pregunta número 39. La clave de la 39, por favor. Lanzando la clave, por favor, de la 39. Hay o no hay 39 aviones. Vamos a ver. Bien, muchachos. Cuando a ti te dan un conjunto de premisas, prácticamente una de las formas de desarrollar es utilizando la regla de inferencia. La regla de inferencia solucionan cualquier tipo de argumento que tenga dos, tres, cuatro o más premisas. ¿Ya? O te piden inferimos. Dos, tres o cuatro más. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, aquí yo veo que hay tres premisas, ¿no? Entonces, las formalizamos en orden para poder ver de cuáles se tratan. Tenemos una premisa uno que dice, ningún académico es protestante. Entonces, yo entiendo que esto debe ser, ningún académico es protestante. Premisa uno. Y la premisa dos dice, cualquier científico es genio. Cualquier científico es genio. Y finalmente, la premisa tres, que dice, es falso que algunos no científicos no son protestantes. Ojo, 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 ojo. Ojo, es falso que algunos científicos no son protestantes. La ventaja de las reglas de inferencia es que pueden solucionar cualquier tipo de argumento que tenga dos, tres, cuatro premisas. Por eso que, inclusive, el silogismo, que es un tipo de resumen de dos premisas, lo puedes solucionar también así, con reglas de inferencia. Porque el método de festín o ferio es un método, pero las reglas también es otro método, ¿ya? Y definitivamente en preguntas en donde solamente piden la conclusión, es más fácil utilizar una referencia, ¿no? Algunos no científicos, perdón, decí acá. Tienen razón. Ya está, no científicos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto lo resuelve ya como una inferencia. O sea, la ventaja de utilizar las reglas es que tú desarrollas esto como una inferencia. Y seguramente muchos dirán, profe, yo me acuerdo que usted en una clase decía que cuando las premisas se pueden convertir a disyuntores, las estoy, las estoy definiendo, pues para eso, profe. Y usted dijo que convertamos a disyuntores eso. ¿Para qué? Porque obviamente puedo aplicar una reglita que se llama el silogismo disyuntivo. ¿Sí o no? Que es una regla que te permite sumar las variables que son opuestas. ¿Te acuerdas? Silogismo disyuntivo funciona en disyuntores. Te permite eliminar letras opuestas. O sea, en este caso, C muere con C, P muere con P. Y lo que te queda es lo que sobra de la suma. O sea, para que te equivoques en este o que no sabes sumar, no hay otra explicación. Aquí está la respuesta. Y esto es lo que yo puedo buscar ya como todo A es G, ¿no? O sea, todo académico es G, ¿listo? O cualquier equivalente este que puedas encontrar si tú quieres. Pero ahí me han lanzado un montón de claves que debe ser la clave avión, voy a aguantar cuando decían avión, 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 avión. Sí, hay tapas, LOS, universal. LOS es universal. Todo académico es G, hay tapas, clarito. No hay nada que explicar. ¿Ya? Solamente la recomendación. Que cuando te den un argumento que tiene dos premisas, tres o más, las reglas de inferencia van a solucionar cualquier tipo de esas cosas. Inclusive en los silogismos. Porque sabes que el método de reglas que es el que utilizo ahorita también es una forma de solucionar. Pero recuerden, porque esto también lo hicimos, ¿ya? Depende de lo que te pidan, pues. Porque si solamente te piden la conclusión, esto soluciona todo. Pero ya si te hablan de la cuarta figura, festino de Imanis, tienes que utilizar el método de corresponde. Eso que hicimos en una clase, asumo que debes recordar. Muy bien. Va acá. ¿Contradicional se puede trabajar? Sí, Jennifer, pero se sufre un montón. O sea, si te gusta el sufrimiento, de hecho. O sea, sí, porque vas a tener que trabajar de dos en dos. Lo que pasa es que, de hecho, que este tipo de argumento de tres premisas, tú lo puedes solucionar. Y de hecho, que lo que hacían los lógicos tradicionales 300 años antes de Cristo era eso, ¿no? Tú tienes acá una de por ejemplo, ¿no? Decías, ningún académico, este, es protestante. Cualquier científico es gente, ¿no? Y luego decía, es falso que algunos no científicos no son protestantes. ¿Qué tienes que hacer primero para cambiar esta pregunta? Si quisieras hacerlo con lógica tradicional, porque no tengo dos figuras. Ah, bueno. Primero, encontrar la equivalencia de la premisa tres. Una vez que tienes la equivalencia de la premisa tres, coger estas dos premisas primero, de repente, o la primera con la tercera, buscarle una figura, si es tercera figura, buscar si es Festino, Dimaris, Bárbara, Camenes, Datís y tal. Y lo que te sale, lo vas a trabajar con la premisa dosia que está acá. Vuelves a encontrar la figura de si es cuarta, tercera o segunda, y luego buscas si es Festino, Dimaris, Camenes, tal. Y luego, esa es la conclusión. Esto no es más rápido. Entonces, ya es un tema de elección. No digo que no salga, pero cuesta más. Entonces, es un tema de comodidad. Es un tema de comodidad. ¿Ya? Ya. Bien. Bueno, seguimos al toque. Vamos con las siguientes preguntas. Vamos a ver. Y eso pasa en silogismos también, por favor. El silogismo tiene tres métodos de desarrollo. Tres. ¿Ya? Y se supone que uno tiene que utilizar, pues, es el método que se preste más rápido eso. Bien. Pregunta número cuarenta y dos. O sea, que calculó bacán el tiempo. ¿Ya? Luego le voy a pedir a Jonathan que les envíe las claves. Jonathan, si está por ahí, bueno, igual le voy a escribir. Para que les manden las claves de algunas preguntas que están resaltadas. O sea, en la región original están resaltadas. No de todas, pero de la mayoría, al menos en la última parte, están. Este partido y se quede. Lancen la clave de la cuarenta y dos, por favor. No lo envía. Sí lo envía. No lo envía. Dice, sí lo voy a enviar. Ahí está, sí, dice yo. Ahí lo envía. Dice, ¿no? Chaquetán que lo venden. Y a los que se portan bien, dice. Ah, bueno. A ver, clave de la cuarenta y dos. Lance. Los ecologistas afirman que consumimos demasiada energía, dice. Pero no les hagas caso, porque los ecologistas siempre exageran. Esta falacia se llama. B. Sí, a ver, vamos a ver. B, 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 B. Argumenta un adomine. Ya, aquí les doy la respuesta en esto primero al toque y luego les doy de repente algún consejito que, por lo que he estado haciendo en las últimas clases, es lo siguiente. Atención. Mira, el argumento un adomine es una falacia en donde en vez de atacar el argumento que se supone se debería defender con pruebas y argumentos sobre el argumento, se ataca a la persona que hace el argumento o que dice el argumento, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien me dice, cuando yo le digo a alguien, por ejemplo, alguien me está hablando de moralidad, ese es el argumento de él, ¿no? Entonces, yo para, en vez de atacar su argumento sobre la moralidad, pues lo ataca a él. Y digo, tú no me puedes hablar de moral si tú haces esto en la cárcel. Ese es un argumento adomine, ¿no? No estoy atacando sus palabras o su argumento o su idea sobre moralidad, yo no estoy atacando a él, que por lo que ha estado en la cárcel. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, todas las falacias de argumento un adomine tienen ese matiz de atacar a la persona que dice el argumento, en vez del argumento mismo, ¿no? Ahora, esta falacia se puede derivar en dos. Hay un argumento un adomine en directo y hay un argumento un adomine indirecto, ¿no? El directo es cuando se da como una ofensa, por eso se le llama directo ofensivo. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, ¿no? Tú no puedes hablarme de moral porque tú eres un violador. Eso es directo. Está dirigido a la persona y es básicamente un insulto, una ofensa, pues se llama directo. Es un adomine indirecto. Pero si yo, por ejemplo, le digo, tú no puedes hablarme de moral si yo ayer te vi con otra chica sacándole la vuelta a tu esposa. Eso es un adomine indirecto. Porque no estoy atacando directamente a la persona, sino una circunstancia que rodea la actitud de ella. Te fijas que es diferente, pero el adomine siempre tiene esa característica. ¿Ok? Siempre tiene esa característica. ¿Ya? Va acá. Ahora, en falacias hay mucho que hablar. Bueno, hemos hecho, mira, usted verá, una preguntita de cada uno que paja exactito. Estaba, o sea, fríamente calculó todo, me parece, ¿ya? Bueno, ahí Jonathan les va a mandar, como ya vieron ahí, la parte de las respuestas de las demás que están resaltadas. Ahora, un punto, ya como ayuda, ¿no? Porque esto me parece que a lo mejor les puede servir. En el, yo tengo un video subido en un grupo de Facebook, creo que me parece que muchos de ustedes están unidos, que es un grupo, pues es un grupo de Facebook, ¿no? Que se llama Razonamiento Lógico Roy Córdoba. Ahí yo he subido un material sobre lo que son, sobre la diferencia entre cuatro falacias que son las que, te lo juro, todo mundo las pregunta, y seguramente tú todavía tienes dudas de cómo hacerlas. En el accidente directo y su diferencia con la, este, división. Y el accidente inverso y su diferencia con la composición. Ahí hay un video, ¿no? De quince minutos explicando la diferencia entre estas cuatro falacias con un montón de ejemplos. Así que si tú no tienes, o tienes alguna duda sobre esto, sería importante que en este grupo, repito, se llama Razonamiento Lógico Roy Córdoba. Ustedes entran allí, se, y está ahí, está primerito, porque está en, con los primeros comentarios recién que yo lo he subido hace dos días, ¿no? Bueno, lo he reposteado, porque esto lo subí, me parece, el año pasado, ¿no? Y lo he vuelto a subir porque ya, pues, ahorita el sumativo es mañana, bueno, pasado, ¿no? Y, 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 bueno, y el examen también está cerca, así que ahí, si quieres ver un poquito más de eso, ahí está el video, lo chequeas, ¿ya? Bueno, chicos, entonces ahora sí me despido, ha sido un gusto estar con ustedes, ¿ya? Y ya nos vemos entonces en otra próxima oportunidad. Se me cuidan muchos éxitos a los que hagan los exámenes de mañana, y ya los que no, bueno, seguramente habrán repasos que podemos por ahí ayudar, ¿ya? Listo, se me cuidan muchachos, hasta luego, cuídense, 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 hasta luego, hasta luego, hasta luego.